El sueño despierta Olvido la realidad El sueño despierta No me puedo escapar Es un showcito especial Se llama El Ritman Blues Nacional Segundal Un poquitito jugando con las palabras Y haciendo unas versiones De lo que para mi Fueron los maestros De este género musical Acá en la Argentina Las primeras épocas Así que estoy armando una cosita Bastante especial Es como pasar por mi tamiz Por mi estilo Por mis herramientas Algo que yo escuché de chica Y que quiero volver a hacerlo De esta forma Toda esa época Para mi fue muy especial Me marcó mucho Porque me dio mucha data Para que yo después pudiese Componer Y tocar Y hacer mi vida de músico Y aquí estoy Yo no conozco gente Que te diga Ritman Blues No Si conozco gente Que puede pensar Que el blues O el Ritman Blues Es una estructura Fija Musical Y que entonces ya Se la conocen Y que este Bueno Es como eso Solamente Y no es así Si uno dice blues Dice Ritman Blues El Ritman Blues Se abre un poquitito más Pero cuando decís blues Que abarca muchas cosas Muchas formas rítmicas Muchas La gente a veces Se estigmatiza La cuestión Y bueno Se imagina Que es algo Que después Cuando vas a ver Un show amplio Te das cuenta Que no es tan así No es cierto Que hay muchas cosas Pero es cierto No conozco a nadie Que diga Que no le gusta El piano Para mi Es una Una columna Es cierto Es el lugar Donde yo Me ubico Pero en realidad Es el centro De algo Que yo Organizzo Desarrollo Alrededor de eso Es cierto Musicalmente Estilísticamente También porque tengo Mis influencias Del clásico O sea Tengo una mezcla De cuestiones hechas Y es verdad Que no conozco Otra Acá por lo menos Este Es una propuesta Exclusiva Y de lo menos La historia La escribo yo La calle Es un decorador La calle Es un decorador